Música Bueno, les cuento a todos los que les interesa mi música que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina No me siento bien, me duele demasiado Pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto Y me pregunto ¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no se detiene todo como en la pandemia? Detenemos todo y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza en vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste te detienes por un momento buscas información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina porque son civiles a los que están matando Esto no lo hago desde el lado del reproche sino que desde el lado de la decepción como artista porque como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammys nadie dijo nada sobre este genocidio nada y entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto pero a ver, díganme ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina Es simple Esto se trata de tener empatía de ponerte en el lugar de los demás de pensar en los demás de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano o que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá Entiendo también que hay mucha desinformación porque pues yo pasé por eso pero es nuestra responsabilidad el educarnos Por ejemplo yo crecí bajo la propaganda de los medios masivos en Estados Unidos que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas Por eso cuando yo de chamaquito escribí atrévete no tenía ni puta idea de lo que ocurría en Medio Oriente me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos que va a explotar como palestino Me da una vergüenza cabrona haberla escrito Bien cabrón ¿Pero qué hice? Pues me empecé a educar a entender a conocer lo que sucede realmente en Palestina en Gaza a entender el pueblo y la lucha palestina y su deseo de vivir libremente en su país por eso fui a grabar en Palestina el video de multiviral y cuando filmé el video de guerra salí con una bufanda palestina que me habían regalado cuando estuve allí y también en cada concierto cuando nos lanzan banderas palestinas siempre las cuelgo en tarima como muestra de apoyo porque porque ya sé lo que ocurre a los géneros a la gente del género urbano que es mi género musical les pido por favor que utilicen sus redes para denunciar este genocidio así como cuando publicaron las listas de los mejores raperos que salieron todos a llorar por un mes de la misma forma pueden salir a llorar por Gaza mínimo por dos semanas y postear algo que no tenga que ver con ustedes ni con sus carreras que tenga que ver con los niños que están matando en Palestina no solo los urbanos sino que también los artistas de cualquier género mis colegas y amigos que yo admiro y que quiero no tienen que tener miedo a ser cancelados porque apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia a los artistas que siempre han denunciado todo en todo momento que ustedes saben quiénes son sigan haciéndolo porque cada vez que lo hacen me inspiran a mí y inspiran a los demás yo lo sé y bueno de qué forma ayuda el que denunciemos esto por las redes pues gracias a las denuncias la gente se informa y por eso han salido como una avalancha a manifestarse en las calles y con estas manifestaciones la presión ha sido tan y tan grande que han puesto al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar una resolución para detener el fuego gracias a las manifestaciones también los medios masivos tuvieron que comenzar a mostrar la realidad de lo que ocurre en Gaza porque no lo estaban haciendo y ya estaban quedando en ridículo también los gobiernos de Israel y Estados Unidos ahora tienen una presión mundial porque todos sabemos que son culpables de este genocidio para que entiendan un poco además de los bombardeos y de toda la masacre que llevan Gaza es el campo de concentración al aire libre más grande del mundo sé que algunos le llaman la prisión al aire libre más grande del mundo pero como los palestinos no han cometido ningún delito yo mejor les llamo campo de concentración ¿y por qué? porque no pueden salir de allí a menos que tengan un permiso especial y ese permiso se los otorga Israel ni por enfermedad ni aunque se estén muriendo ni para visitar a sus familiares que no ven desde años ni los académicos a dar conferencias en universidades no pueden salir de allí también en Palestina Israel mata a cualquiera cuando quieran porque saben que no habrá consecuencias hay detenciones abusivas camiones enteros llenos de civiles arrestados sin ropa siendo torturados actualmente hay 7.000 palestinos que están detenidos en cárceles de Israel más de 2.000 de ellos sin cargos y sin juicio al garete arrestado te arrestan porque sí niños de hasta 13 años detenidos y abusados dentro de prisión y todo esto ocurre simultáneamente con los bombardeos o sea están descojonando un país en todos los sentidos y bueno les sugiero si no lo han hecho ya que sigan a los fotógrafos y periodistas jóvenes palestinos que han sacrificado sus vidas para mostrarnos desde sus redes todo lo que los medios masivos esconden Motaz Vizan Plestia Ismail entre otros necesitamos que todos se unan y pidan un cese al fuego de inmediato porque cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer Libertad para Palestina y los veo el año que viene ¡Bajos! 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 CC por Antarctica Films Argentina